A ver, ocupo un retrato. ¿Cuál puedo usar como guía para mi cara? ¿No hay uno que ya esté hecho y se parezca a mí? Ah, miren, ya está. Ya me encontré, no se preocupen. Ya me encontré. Listo. Fácil. Este va a ser el resultado final. Se los voy avisando. Ahí está. Este seguramente va a ser el resultado final. Ahora, solo necesito... Esto lo puedo quitar. Esto también. Esto también. Y esto también. Listo. Ocupo nada más. Este también. Esto de aquí. ¡Perfecto! Así ya no me la complico. Más fácil. Ya tenemos la base hecha. Ya está la base. Porque yo no pienso ponerme a hacer círculos. No. Me niego. Ahora sí. Pero está en 3D. Pues no importa, ¿no? A ver, está muy fácil. Bueno, lo dejo si quieren acá. Aquí. A ver, si yo lo hiciera por mi cuenta... Eh, me voy a quedar con este. Tendría que... Es que yo aprendí en los tutoriales. Yo aprendí en los tutoriales que para hacer un retrato, Primero hay que hacer un círculo. Más o menos, ¿no? Luego se divide así y se divide así. Ok. Luego hay que conectar la cara. Ah, ok. Pero ya me tengo que empezar a hacer a mí, ¿no? A ver, ¿cómo es mi cara? Mi cara, según el señor de los que me vendió los lentes, es muy delgada. Así de que esquelética. Entonces yo creo que como así. Chin. Bueno, algo así es. Tienes un círculo arriba. Ay, sí es cierto. No, pero el chiste es sin trampas. El chiste es sin trampas. Ahora. Lo más fácil van a ser las orejas. Listo. Les juro que así es. Oigan, sí me estoy pareciendo. Sí, oigan, no. Yo creo que... Yo creo que debería ser lo menos realista. No, me estoy... Me estoy... Muestra cara para que te guiemos. Cálmate, Sile, Catito. Yo no voy a caer en tus trampas. Eh, me estoy pasando de realista. No creo que me convenga. Ahora. Ocupo borrar líneas. Ok. Ocupo... Tenía que... Bueno, no sé si tenía que borrar esas líneas, pero ya ni modo. Ya las voy a borrar. Eh, ok. Listo. Borramos estas líneas de guía. Ay, 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 ay. Ay. No debía hacerlo tan grande. Ya ni modo. Listo. Ahora. ¿Qué? Yo creo que... ¿Qué le agregamos? El cabello, ¿no? El cabello que me dejaron como Benito Juárez, pero que ahorita ya se esponjó. A ver, ahorita mi cabello trae como... Está muy raro ahorita mi cabello. A ver, ¿o qué puedo borrar esto de aquí? Y me voy a borrar la cabezota. Espérenme. Ándale, ándale. Ahora sí puedo hacer mi cabello. Mi cabello en estos momentos... No sé por qué la señora me dejó un fleco medio curiosito. Que está así todo chueco. ¡Eh! ¡Eh! ¡Perfecto! No. Me están quedando... Pelos de maruchan. Pues mira, fíjate que de pura decoloración y pelo tieso. Exacto. Fíjate de que tanta decoloración y tinte. Ya perdí los... Lo maruchan. Entonces está así. Y ahora, ¿cómo le hago? Porque está todo despelado. ¡Ah! Ahí está. Perfecto. Y luego se hace como así. Y aquí sí se hacen los rulitos. Oigan, esto me está quedando muy realista. No me conviene. No me conviene ser tan realista. Luego está como así. Y solo hasta el final se hacen los rulitos. ¡Chin! Ya no me hice el cuello. Ni modo. Bueno, por aquí está el cuello, ¿no? Pero ese no hay que hacerlo. ¡Esto está quedando muy realista! No me está gustando. Sí, les juro que está muy realista. Momo Puerco Spin. ¡Ey! ¿Cómo que Puerco Spin, hijos de su madre? ¡Ey! ¡Respétenme! Oigan, la frente sí la tengo así, ¿eh? La frente sí te la vengo manejando de esa manera. Luego, el cabello... Es una rara combinación. A ver, ¿es como de este color? ¿Más grisáceo? No. ¡Chin! Ya no sé de qué color está mi cabello. A ver, aguanten. ¡Ay! Lo voy a dejar de ese color. Oigan, se me olvidó antes mostrarles algo. Se me olvidó que antes de empezar esto iba algo más. ¡Ay! ¡Qué inútil! En el canal de Fanarts, alguna vez sí mandaron... Aparte de Fanarts míos. El cómo se imaginan que yo sería. Y he de decir que hay uno bastante... Bastante este... Todo menso. No, sí soy. Hay uno que es bastante adecuado. Que le atina, vaya. Es esta cosa de aquí. Eh, ¿qué es esto? Bueno, estos son nomás los... No es que no se ve. ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Y por qué está tan realista? Es mi pregunta. ¿En qué momento esta persona averiguó cómo es mi cara? Bueno, no. Los labios son más como de coque y esos no. Luego, tenemos este que gracias a Dios es uno más normal. He de decir que ahorita el cabello le atinó a mi color natural. Bueno, más o menos. No es tan... Mi color natural no es tan así. Pero sí le atinó a la forma de cabello. Ese está lindo. A ver, ese sí. Es... Ajá. Muchas gracias. Este... Este sí le atinó al cabello. Sí le atinó al cabello. Y... Y ya. En especial ahorita. Porque ahorita sí está más o menos de ese tamaño. Perfecto. Luego, siguiente. Tenemos este otro de aquí. Que he de decir que antes también tenía el cabello así. Hasta ahorita lo que le han atinado es al cabello. Ahorita está en modo marucha. No, mira. Ya perdí los rulitos de tanto químico que le he echado a mi cabello. Entonces... El cabello... Al cabello es al que más le atinan. Porque sí es más o menos como de ese tamaño. Al cabello es el que así le van atinando. Eh... Miren. Acá está el casco y eso. Entonces... Eh... De lo demás... Pues sí es bastante parecido. He de decirte. Este... Este también soy yo, se supone. Ah, creo que sí. Bueno, este está en modo emo. Y la verdad no lo veo mal volverme emo, eh. No lo veo como una mala idea. Ha de estar todo tieso. Pues mira. Afortunadamente la señora de la estética. Aparte de cortarle una oreja a mi mamá. Y dejarme como Benito Juárez. Algo bien que hizo fue echarme tratamiento. Y cortarme todo el cabello muerto. Entonces, al menos por esa parte estuvo bien. A ver. Este de aquí está en modo emo. ¿Esta es la nariz? ¿O qué es esto? Es la nariz, ¿no? La nariz y la boca. Se parecen. Porque la boca así la tengo yo. De un lado para otro. Medio curiosita la boca. Luego. Creo que ya eran todos los que tengo así como de cara. Ah, no. También tengo este. También está este. Este está bien, está bien bonito. Este cabello está un poquito más corto. Ya me están acercando cada vez más a la calvicie. Muchas gracias. Pero mira. Nariz y boca le atinaste. Nariz puntiaguda. Y la boca así. Así como que la boca se va chuequilla. O sea, ya sé que aquí está sonriendo. Pero en la vida real. La boca chueca. Eso sí la atinaron. Ok. Podemos volver a aquí. Bueno. Lo estoy haciendo muy realista y eso no me agrada. Entonces. Podemos continuar. El color de cabello es más o menos como de... Oh. Eh. Sí. Es más o menos como de ese color. Bueno. Nada más que ahora sí se me ve la raíz, ¿verdad? Entonces. ¿Cómo le hago para que se me vea la raíz? No. Eso se ve raro. Eh. 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 ¿Cómo la...? ¿Este? ¿Un crayón? No. Ok. Me voy a dejar sin raíz. Vaya. Por tanto químico. Sí soy. Me voy a dejar sin raíz. Así. Ni modo. Pero ustedes imagínense que ya se me ve la raíz de mi cabello natural. Eh. Ok. Hasta ahorita vamos bien. Bien. Mal. ¿Cómo hago esto más chiquito? Ahí está. Tengo que... Espérenme. Es que yo soy muy perfeccionista y así. Listo. Ahora. ¿Qué sigue? Los ojos. Bueno. Ya acabé. ¿A poco sí, Tulín? Pásamelo por WhatsApp. No lo pases por otro lado. Pásamelo por WhatsApp y ya. ¿Qué tan largo tiene el cabello? Depende de qué. Desde qué perspectiva lo veas. Es largo o corto. O mediano. Largo. A ver. Cabello largo el de coque. A menos que ya se lo haya mochado. Ahora. Espérenme. Tengo que borrar otra línea. A ver. Los ojos ya lo conocen. ¿No? Entonces ustedes pueden criticar si sí estoy haciendo mis ojos realistas. Aunque no los han visto tan bien como yo los veo. ¿Verdad? Entonces. Los ojos. Curiosos. A ver. Espérenme. Más zoom. Los ojos son. A ver. Ustedes sabrán que toda la gente tiene la cara chueca. ¿No? Por lo menos te lo paso por WhatsApp. Ustedes saben que toda la gente tiene la cara chueca. ¿No? Bueno. Yo me paso de chueca. O sea. Ya ven que dicen que a veces la gente tiene un lado más grande que otro. El mío se nota bastante. Entonces yo tengo. A ver. Primero las cejas. Las cejas. ¿No? ¿Por qué? ¿Esto es color negro? ¿Por qué no se ve negro? ¡Ey! ¿Cómo que no es color? Ahí está. Ok. ¿Qué? Esos ojos son los que me enamoré. ¿A poco sí? ¿Por dónde, mijo? Por WhatsApp. Te estoy diciendo. Eh, a ver. Cejas. ¿Cómo hago las cejas? ¿A dónde llegan las cejas? Arriba de la oreja. Ok. Cejas arriba de la oreja. Yo tengo cejas. No sé cómo tengo las cejas. Yo diría que son delgadas. Si las comparas con el coque. Mis cejas son delgaditas. Sí. Yo creo que como así. Y como no quiero hacer la otra. Bueno, no. Sí voy a hacer la otra. Si no va a salir peor. Ok. Cejas, 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 cejas. Que mi jefa no sé qué maña tiene que me las quiere depilar. No, jefa. Yo no le entro a ese mundo de la estética. Eh... Sí. Sí. Más... Bueno, a lo mejor no... Híjole. Bueno, ya mijo. A ver, déjalo noto. Deja checo. Hijo de tu madre. Cómo me cae mal el coque. Te lo juro. Cómo me cae mal el coque. O sea, yo aquí esforzándome. Por hacer tremenda obra de arte. Y llega el carnal. En dos minutos. A hacer una versión igualita de mí. Me cae mal este carnal. Al rato la paso, brother. Primero deja a cabo yo, ¿ok? Ok. Luego, ya. Acabé las cejas. Ojos. Mis ojos chuecos. ¿Cómo son los ojos? Todo este tiempo aprendiendo a hacer ojos. Y ya no más. A ver, es que... Yo diría que mis ojos son medianos. ¿Saben? No. Ni grandes, ni chiquitos. Como el chiquito. Son así como... Yo diría que son tamaño mediano. O son grandes. No, son medianos según yo. Todo lo tengo mediano. Bueno, es una cosa. No es cierto. Eh... Sí son chiquitos. Dirían que son chiquitos mis ojos. Dirían que son chiquitos. Ok. Son chiquitos entonces. Ojos chiquitos. Bueno, supongo que depende de la perspectiva, ¿no? Algo así son. Ahora, ¿cómo los dibujo? Más o menos. O sea, tengo ojos de que ya me quiero morir. Yo diría. Ándenle. Y las ojeras. ¿Cómo me hago ojeras? ¡Ah! ¡Perfecto! No, hombre. Oigan. Oigan. No. Me estoy haciendo muy realista. Y eso no me conviene. Oigan. No me conviene hacerme tan realista. Y esto se está apareciendo mucho. No, no, no. Esto no me conv... Esto no. No, no, no. Ok. Eh... Vamos con la nariz. Lo bueno que es nariz de frente. La nariz. Si fuera de ladito. Miren. Si fuera de lado la nariz. Sería como así. Por eso me lo voy a operar. Este... Bueno. Ignoren eso. ¡No! ¡Mi ojera! Ahí. Ahí está. Ya. Lo bueno que es de frente. De frente es una nariz bastante... Pues yo diría que bastante normal, ¿no? ¡Ándenle! ¡Así más o menos! ¡Así más o menos! Oigan. ¡No! No me... Oigan. ¡No! Estoy haciendo un espejo. Es un espejo. Oigan. No, manches. Esto es un espejo. No me agrada que esto sea un espejo. No, no, no. Bueno. Ni modo. Ahora. Lo importante. Lo importante. Y que hace que toda la cara cambie. Porque hagan de cuenta. Hagan de cuenta. ¿Dónde está el cubrebocas? Me voy a hacer un cubrebocas. Espérenme. Miren. Esto es un cubrebocas. ¿Ok? Hagan de cuenta. Que si yo muestro mi cara así incluso. Ahorita ustedes la ven así, ¿no? Ustedes han visto mi cara como así. Así, ¿no? Y hasta ahí. Hasta ahí uno pensaría. Ah, está pasable, ¿no? Está bien. Está curioso. Está de que se cayó nada más dos veces. Luego, si lo ves así, de frente. De frente nada más. Piensas. Ah, normal. Una cara normal. Vaya. Si lo ves de lado, ahí sí ya te espantas. Pero de frente, normal. Ya si haces esto, ahí es donde ya vale cacahuate, bergamota, aguacate, guatapitusberry. Ahí es donde ya cambia la cosa. Y es lo que no quiero. Ok. Yo algo que le heredé a mi mamá es un lado de la cara caído. Ok. Con todo respeto a mi mamá, ¿verdad? Con todo respeto a mi mamá. Pero si algo yo le heredé es que tiene un lado de la cara chueco. A ver, mi mamá sí se ve bien. Yo lo heredé muy mal. Entonces, hagan de cuenta que el lado derecho, el lado derecho va para abajo. Se los juro. El lado derecho va para abajo y el lado izquierdo va para arriba. Entonces. Qué bueno que ya pusiste, pa, que sea menos bits para donar. Sí. Porque 30 bits para donar, que mamón. Mamón guión bajo 21. Estoy de acuerdo, sí, guagua. Estoy de acuerdo. Estoy, estoy, estoy completamente de acuerdo. Qué mamukis. Yo poniendo 30 bits, ¿no? No. ¿Qué es esa mafufada de 30 bits? No. 5. Ya lo bajé a 5. Sí, 30 bits. Es que yo que me creo rubios. Este, ¿qué? No, pues no, ¿verdad? Monmo. Eh, sí, ya lo bajé. Ay, me faltó darle color a mis ojos. Sí, es cierto. Pues color caca, ¿no? No, esto está muy... No, no son de ese color. ¿De qué color son mis ojos? Sé que son cafeses, pero ¿qué tan cafeses? ¿Así cafeses? Ay. Ay, qué... Ay. ¿Y la pupila? ¿Dónde está la pupila? ¿O no tengo pupila? No, sí tengo pupila, ¿no? ¿O no tengo pupila? Eh... Me sirve. Ya está. ¿Qué estaba dibujando aparte de esto? Ah, los labios. Los labios. Ok. Les comentaba. Les comentaba que tengo el lado de la cara chueco. Un lado va para abajo y un lado va para arriba. El lado derecho es el lado feo y el lado izquierdo es el lado normal. Entonces, la boca es la que cambia. ¿Qué dicen? ¿No es la pupila? Eh, ahí, miren, ya. Ahí se ve que tiene vida, ¿no? Ahí se ve. Ok. Ahora, ahora. Esto va a ser lo complicado. Este es el lado izquierdo. ¿O ese es...? ¿Qué lado es este? Cuando yo me veo al espejo, este... Ay, bueno, ya. Ustedes imagínense qué lado es. Parece que tiene cataratas. Pues para allá voy. Si no uso los lentes, para allá voy. A ver. ¿Cómo tengo...? No tengo la boca tan... Ay, cara. Ahí está. No tengo la boca tan... Ajá. Entonces, este lado va para abajo. Se los juro. Y este... Me voy a hacer sonriendo, miren. Me voy a hacer sonriendo. Y así como me voy a dibujar, así sonrío. Les va a parecer mentira, pero les juro que así es. ¿Por qué? ¿Por qué tengo la cara tan chueca? ¿Por qué? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Por qué? ¿Por qué nací con...? ¿Quién fue? Mon, no se parece a mí, solo que mi nariz es respingadita y mi boca es un medianita. Qué amable. Gracias, Metzipón. No, oye, ¿no me quieres hundir más? No me... O sea, ¿fue eso que fue? ¡Ey! ¡Ey! Ah, no, pues qué padre, tu nariz respingadita y tu boca medianita, ¿eh? ¡Qué padre, mijo! ¡Metsipón! ¡Qué padre! ¡Qué envidia! ¡No es cierto! Eh, ya no le quiero hacer de zoom a esta cosa. Ya no le quiero... La mía también es respingadita. ¿Cuántos bits para que te saques el chile en directo? ¡Ay, cómo así! ¡Ey! ¡Esa fue si guagua, ¿verdad? ¡Oh, Sarafarafafa! ¿Por qué 100 bits? O sea, gracias... No, o sea, no sé cómo sentirme respecto a los 100 bits de Sarafarafafa. Porque me dijo, mi nariz también es respingadita, pero fueron 100 bits. O sea, gracias y chinfla tu mauser con todo respeto, Sarafarafafa. Oye, pero no eran necesarios 100 bits, ¿eh? Bastaban 5, si quieres. Gracias, Sarafarafafa. No son necesarios, ya saben. Y si guagua, el chile no se muestra. No, ¿cómo crees? ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? A ver, esto se los voy a dejar a ustedes. A ver, déjenlo veo yo primero. Déjenlo veo yo primero antes de que ustedes lo vean. ¡No! No, sí está muy realista. No, sí está muy realista. Oigan, no me conviene. No me conviene poner esto. A ver, se los muestro y el dibujo también. No es cierto. Se los muestro si prometen que aún así les voy a caer chistoso. Momo parece que tienes derrame Ya sé, ya sé Ahora Oigan, ya Oigan, ya mucho, ¿no? Ese no me dijo nada Sarafara Oigan Oigan, ¿qué está pasando? ¿Por qué? Sarafarafafa, ¿cómo que mil bits? ¿Cómo? Y Gina, Gina Y 15 Oigan, muchas gracias Pero les estoy diciendo que La canción Selecatito Muchas gracias Selecatito Oigan, ¿qué hacen? Ahí va, ahí va Eso es un anuncio Gracias Oigan, ahí va Gracias ¿Y cómo dice? ¡Ey, coque! ¿Tú qué, coque? Salió una cosa que dice A punto de superar tu último récord No dejen de apoyar ¡No manches! ¡Ahhh! ¡Gracias! ¡Ja! Oigan ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? ¡Selecatito y coque! Bueno, tú no coque Selecatito ¡Me chipon! Me dieron más Me dieron más Solo quiero decirle que se le quiere pa Cuando viene a Omon Mi pueblito se le quiere ¡Muchas gracias! ¡Eh! ¡Gina, Gina! Estamos probando algo ¡Ja! ¡Mira qué padre! ¡Mira qué padre! ¡Muchas gracias! ¡Celebración! ¡Haz de cuenta que estos son mil bits, ¿va? ¡Sí! Apenas me di cuenta que tengo mil Kbits nomás Y hoy voy a meterle más Pa' donarte dos mil Déjalo no algo más ¡No, no! ¡No es necesario! ¡Sele! ¡Se te! ¡Se te! ¿Qué es el lecatito? ¡Mientame la madre si quieres! ¡Selecatito! ¡Hola, mormocada de empollón! ¡Hola! ¡Hola, Lex! ¿Lex? Eres como Lux, pero con E ¡Oigan, ya! ¡No manchen! ¡Se te quiere y es de parte de los Kompis! ¡Gracias, el lecatito! ¡Celebración, celebración! ¡Aguanten! ¡Ese no era el cartel! ¡Ese! ¡Ese no es! ¡Espérenme! ¡Es EY! Pero por lo menos dame una Subui Te he donado un Shingo Y nada más me dices No, dones y gracias ¡Está bien, Siguagua! ¡Está bien! Nada más déjame paso dinero ¡Espérame, Siguagua! ¡Espérame, que tengo mal el cartel! ¡Ese no es el cartel, Siguagua! ¡Permíteme! ¡Permíteme! ¡Eh! ¿Ahora quién fue? ¡Gina, Gina! ¡Gracias! ¿Me puedes poner un mensaje si quieres, eh? ¡Pero muchas gracias! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ya lo cambié! ¡Ya lo cambié! ¡Ya lo cambié! ¡No, esperen! ¡Me tengo que quitarlo de Quintafuna! ¡Aguanten! ¡Aguanten! ¡Se cambia! ¡Se cambia rápido! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Eh! ¡Eh! ¡Sarafar! ¡Oh, la bestia 500! ¿Cómo se usa esta cosa? ¡No! ¡Pues yo tampoco sé! ¡Sarafar a Fafa! ¡Muchas gracias! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahora sí! ¡Gracias! ¿Ahora quién fue? ¡Para que no estés pobre! ¡Gracias, Gina Gina! ¡Qué amables, oigan! ¡Qué am... ¡Ey! ¡De nada, Momo! ¡Sopa de caracol! ¡Cuando viene a Omón es muy bonito! ¡Aca ya es la última hora sí! ¡Gracias! ¡No sé! ¡Ey! ¡Selecatito! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, Selecatito! Oigan, 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 ¿cómo le hacen? ¿Cómo le hacen? ¿Cómo... ¡Pasen dato! ¡Se me olvidó escribir! ¡No te preocupes, Selecatito! ¡Me lo puedes poner en el chat! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Ya, no! ¡Ya, ya! ¡Oigan! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ya! ¡Ok! ¿Es lo último? Apenas me depositan el viernes cara sonriendo con sudor frío ¡Muchas gracias! ¡Tú qué, coque! ¡Eso! ¡Hola! ¡Cinco, brother! ¡Eso! ¿Las suscripciones también te ayudan? ¡Pusup! ¡No sé, Selecatito! ¡Es un nuevo juego que se llama Supera el nivel anterior! ¡No! ¿Cómo creen? ¿Cómo creen? ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Oigan, ya! ¿Fue otra? ¿O ya estoy alucinando los piripip? ¿Oigan, ya estoy alucinando los piripip? ¿Qué escucho? ¡Alucino los piripip! ¡Eh, eh! ¡Selecatito! ¡Selecatito! ¡Gracias! Muestra el dibujo del coque Ahí voy, ahí voy Primero el mío Y ya luego el suyo El, el, el de él ¡Listo! ¡Podemos continuar! Ok Pues después de esto Yo creo que no hay problema En mostrar el dibujo Porque ya me demostraron Que efectivamente Aunque bueno Capaz después de esto Ya en su vida Me van a querer donar Por tremenda cara Que me vengo cargando Pero está bien Yo les voy a mostrar Mi dibujo Que les juro Es muy realista ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! Les juro que es igualito ¡Ahora sí es el de Adebis! ¡Les juro que así soy! 100% real Ya me vi cuando me opere la nariz ¡Perdóname Rola! ¡Ahora sí! Ok, ya quedó Oigan, es un espejo Esto no me da felicidad Esto no me causa Ninguna gracia Ni nada de felicidad ¿Por qué? ¿Por qué? O sea Yo contaba con que Mis habilidades artísticas Iban a hacer que no quedara Tan, tan, tal cual Y resulta que sí ¡Me acabo de hacer a mí! ¡Muestra el de coque! ¡Ahí voy! A ver, va el dibujo del coque Lo hice al chas chas Mira, brother Tú no lo sabes Pero te agarraste una imagen Y ahorita vas a ver ¿Cuál, brother? No hace falta que nadie Me haga bullying Yo puedo ¡Ahora sí! Allá va el dibujo De coque Se los puedo jurar Que sí es ¡Coke! ¡Yo te dije! ¿Por qué sacaste Esa referencia? ¿Ahora lo ves, mijo? ¿Ahora lo ves? Sí, cierto Sí te pareces Hijo de tu madre ¡Ahora sí! ¿A poco sí, Tiling? Pues mira ¿A los ojos de Jorge? No, sí me parezco Orejotas Narizota Ojeras Labios chuecos Cabello todo despeluchado Sí Básicamente De todos los personajes A los que me pude parecer Me parezco a ¡Vector! ¿Por qué? ¿Por qué? Miren Tenemos aquí las dos versiones La mía Y la del coque Sí Sí, sí Le quedó bien el retrato Al coque Y eso que lo hizo En caricatura El brother Sí sabe dibujar No sé por qué A él se le fueron Todos los genes Y a mí no me quedó Ni uno solo Ni uno De saber dibujar ¿Por qué? Oye, no Si están igualitos ¿Qué es esto? Vector 21 Váyanse a la goma Váyanse a la bergamota Chinflen a su mauser Me estoy controlando Las groserías Nomás porque mi jefa Me regaña Su cola A todos ustedes Perfecto Aquí están Todos los tipos De monmo Ahora dibújate a coque Dibujamos al coque Coque Hay que dibujar al coque Sí Hay que dibujar al coque Hay que dibujar al coque Hay que dibujarlo Ja, 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 ja Brother ¿Onta? Oiga, ¿ya se fue? ¿Ya se fue el coque? Para decirle que también se dibuje Hay que dibujarlo Sí Para dibujar al coque Es muy fácil Empezamos con un círculo Ja Ahora ¿Cómo es coque? Ese Él no está tan chueco Diría yo Pero sí sigue siendo Delgado Entonces como así No, así no Aguanten Ah, ya sé cómo A ese sí lo voy a hacer así Espérenme A este sí lo voy a hacer así Ahí está Luego Aquí Y acá ¡Ándenle! Y luego Ahora sí se viene lo difícil ¿Tienes barbilla, brother? ¿O no tiene barbilla? No, para saber Ahora sí Borramos las líneas estas Ya tenemos El contorno de la cara Nada más que Lo moché Ahí está Ok Bueno, va a ser de lo último Que me quedé de su cabeza ¿Verdad? Porque como en eso Que se cortó el pelo Lo último A ver, sus orejas No, pero ese carnal Ese no le pide nada A Dumbo Ni que fuera yo Ese es más normal Ahora yo Que el peinado Le hago al carnalito Pues le voy a hacer El chongo Que luego se hace Es que el carnal Tiene mucho cabello Y por eso se tiene que peinar ¡Ah! Ahí está Ahí Si lo conocieran Sabrían que está igualito El carnal A ver Las cejas Las cejas Las cejas El carnal Tiene tremendas cejas ¡Ándenle! Ustedes ya lo vieron Ya lo vieron En su ojos reveal Se viene manejando Tremendas cejas El vato Se llevó las que me tocaban A mí también Luego Los ojos ¿Cómo le hago los ojos? Pues son normales Diría yo No, eso está muy grande Y el carnal No tiene los ojos Tan grandes Los tiene normales Y él sí se ve más feliz Yo diría ¿No? Sí, 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 sí Ahí está ¿Y de qué color son? Pues también son cafezosos Son así Cafés Este Pues así ya No sé ¿Qué café son? Ah, sí, 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 sí Y la pupila ¿Cómo no? Bueno Es medio lagarto Luego la nariz Ay Pues es una nariz normal No, no tanto así No, a ver No Ándenle Ándenle Si yo hay algo que le tengo envidia A este carnal Aparte de que sabe dibujar Sabe tocar instrumentos Sabe hacer ejercicio Tiene buena suerte Saca buenas calificaciones Es inteligente Esa está Así bien ¿Quién sabe cómo? Es su nariz Pero nada más Nada más Es lo único que le envidio Y ya Luego Ahora sí va la boca Le voy a pintar el pelo Espérense Primero le pinto el pelo ¿De qué color es tu pelo, brother? Es como negro cafezoso, ¿no? ¿O no? Pues ya De este color Ándenle Ahí está No, manchen Me está quedando igualito Ahora sí Lo que más Bueno, no Nos diferencian muchas cosas Pero esto Yo creo que esto es lo que más Nos diferencia Pero Koke sí es feliz Está igualito, oigan Está igualito Está Está idéntico Idéntico Ahora sí Vamos a hacer su presentación También Chócate Chócate Brother Tienes que confirmar Por favor Que te hice Idéntico No es cierto Me faltó algo Qué güey Y ahora sí estás igualito Ahí va otra vez Ahora sí quedó Ya lo pasaste el Discord A ver, a ver, a ver, a ver A ver Yo hago la presentación Yo hago la presentación Si quieres, brother Pero así no eres, mijo Que sepan que así no está Son puras mentiras de él Les voy a mostrar La tremenda mentira Del Koke Puras mentiras, mijo Puras mentiras A ver Hijo de tu madre ¿Por qué? Cómo me caes mal ¿Por qué tú te ves así, brother? Y yo soy Vector ¡Ey! ¿Por qué tú eres Jesús? Y yo tengo que ser Vector ¡Ey! 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 A ver, espérenme Que vi cosas en Discord Sí es cierto Miren Esto no cuenta Luego, este ¡Oye! ¡Guau! ¿Cómo? ¿Y este espejo? Te... ¡Ah! Pero hasta me arreglaste Y todo Oye Sí, sí Sí, 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 sí Sí, nada más que aquí estoy Como que ya en versión chida ¿No? ¿Quién hizo eso? Está bien padre Luna Con dos A Bueno, aquí en Discord Se llama Luna Oye, muchas gracias Me hiciste ya con la operación Y todo Sí, te la rifaste A ver, también un corazón Ahí está A ver, espérenme O sea Hasta las rolas cambian Miren Vamos a presentar a cada uno de nosotros Primero me presento a mí Que vendría siendo con esta rola Y luego tenemos La presentación de Koke Se ve clarito a quién sí quisieron tener Y a quién no A quién sí fue planeado Y quién le salió de regalo Yo llevo aquí Dos horas Dos horas En las que logré Esto Lo que logré fue hacer esto Y esto Dos horas Para hacer tremendas obras de arte Y tú Tres minutos Tres minutos Hiciste a Vector Y al otro Vector Que no sé cómo pasar Koke salió con genes dibujantes Se llevó todos Te tocó la linda personalidad Ok Así es como podemos presentar A Koke Listo Esta es tu rola de presentación Mijo Esta sí Esta sí Pues ya Así nos despedimos Contexto Ah ok Hasta dónde te quedaste Dayana Ya para despedirnos Mira Como dibujo Tenemos a mí A distintos aquí Monmos Pero todos son Monmo Ok Monmo 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 Y luego el Koke Dibujamos a Koke Esta es la versión realista Ok Esta Esta de aquí Esta es la versión realista Pero como el Koke Tiene la realidad Bien alterada Se dibujó así Pero este no es Ok Este Este no es Este es el verdadero Koke Este no es Y ya Ahora sí le pueden tomar Foto al multiverso Falta Momo de Twice Pero es que a ese no me parezco Ahora sí El multiverso Momo Aquí está Aquí está Por búsqueda del Koke Ya tenemos otro personaje Que podemos agregar Al multiverso Aquí está el Multiverso Monmo Gracias Koke Gracias eh Gracias Te voy a bloquear de la vida Koke quién es Se me hace familiar Pues Jesús Es Jesucristo Seguro el Koke Piensa que se parece a este Miren Seguro piensa que se parece a él No Koke No te pareces No te pareces mijo Aquí estás brother Sí Y con los rulitos y todo Oye si eres Ya Ahora sí ya me voy